Es un proyecto yo creo que el de los más importantes que vayamos a tener en esta administración, sobre todo por el grado de deterioro que tenía el alumbrado público en Guerrero y que bueno, nos va a generar un ahorro, por eso ahorita lo comentaba, que aunque es un crédito con el Banco Nacional de Obras, es un crédito que se va a, es autosustentable por decirlo así, son 5.4 millones de pesos para cambiar alrededor de 600 lámparas y eso incluye las comunidades ejidales, que nos va a implicar hasta un 50% de ahorro de pago de energía eléctrica. ¿Los ahorros en el consumo de energía se va a pagar el crédito? Exactamente, esa es la intención, es la única manera en que podíamos ahorrar ese tipo de créditos, en la historia de Guerrero nunca habíamos podido incluir un crédito en Banobras porque el municipio por el tamaño no tiene la capacidad crediticia en ese sentido, pero como este es un programa federal que implica un ahorro en el pago de energía, fue por eso que nos pudimos adherir, en ese sentido, bueno, es una inversión muy importante que va a ser en beneficio de todos los habitantes de Guerrero. ¿Qué se los autorizó el Congreso, pero cuánto podrían recibir el crédito? Bueno, estamos hablando, una vez autorizado el Congreso, que fue la semana pasada, en tres semanas aproximadamente, estaríamos ya licitando para después empezar a ejecutar la obra. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG Informo, Eduardo Hernández.